Pero fíjate, ahora entiendo al presidente que pareciera en ocasiones pitorrearse, burlarse de sus adversarios, como el gran provocador que es, provocador profesional, ajedrecista político. Ayer en la mañanera dijo, oigan, pero si han llegado a decir que Xochitl Galvez es algo así como mi ficha, que yo la estoy controlando, que yo soy el promotor, que yo soy el cerebro detrás de Xochitl Galvez, pues déjenme hablar de ella para promover. Es que es una locura, ¿no? Cuando no es el presidente, la está soltando para sus propósitos, para sus intereses. Ah, es violencia política de género. O sea, o es ficha del presidente o es víctima del presidente. Ya no entendí nada. Pues es parte de estas maneras en que a veces tienen que hacer discursos ahí totalmente contradictorios para justificar lo que han venido diciendo y es que el presidente no se amolda, no cabe en el molde que ellos han buscado ponerle de dictador, de alguien que iba a llevar al país, supuestamente una dictadura, etcétera. Y en este sentido, Vicente, señalar también el papel del propio INE, porque tienes razón cuando señalas que el asunto de Guadalupe Tadei ha venido a generar pues unos vientos que refrescan al propio INE, pero pues ella no controla todo lo que ocurre en el propio INE. Y esta comisión de quejas, porque además es lo sorprendente, Vicente, quien manda a callar al presidente ni siquiera es el pleno del INE, sino es una comisión, la comisión de quejas del propio instituto que pues tiene esa facultad. Así está el asunto de en este sistema político mexicano de las cosas que se tendrían que cambiar. Manda a callar prácticamente al presidente y cuando no es la comisión de quejas del INE, es entonces el propio tribunal electoral donde cierran la pinza y la cierran la pinza con los medios de comunicación. Entonces, me parece, Vicente, que viene, volviendo a tu pregunta de hace un momento, viene un proceso muy, muy complicado, muy intenso, donde incluso con las propias ligas hacia la violencia que tienen estos grupos también buscarían generar algún tipo de violencia para tratar de descarrilar el propio proceso electoral y entonces decir que siempre tuvieron razón, que el asunto iba para mal y que no podía terminar de otra manera, más que como ellos lo vislumbraron desde antes. Entonces, claro que enfrente tienen a un pueblo que mayoritariamente sigue respaldando al actual presidente de la república y me parece que por eso ellos tampoco la tienen fácil, pero vienen asuntos me parece complicados. Así es, ¿nos puedes adelantar algo de lo que estás trabajando o de lo que están trabajando en la revista Contralínea para esta edición que se viene el fin de semana? Yo te puedo adelantar algo de lo que estoy haciendo y que tiene que ver sobre un asunto del propio Germán Larrea en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, viene a un asunto que nos parece también importante y a propósito del derrame en el río Sonora. Hasta ahí lo comento porque todavía están en, estoy obteniendo todavía más información, pero viene interesante también este asunto y tampoco hemos decidido todavía la portada de este número, pero estamos en proceso todavía. Tú sabes que admiro mucho tu trabajo, que admiro mucho el trabajo que hacen los compañeros Nancy, Miguel, como director, a todos en la redacción. Un saludo que están trabajando contra el reloj, como siempre ocurre en las salas de redacción, honestas, en donde sí se está chambeando. Mi querido Sosimo, ¿por qué no cerramos? Precisamente invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que los vean, a que los escuchen, a que los lean y sobre todo a que los apoyen. Gracias, muchas gracias, Vicente, pues y gracias por este espacio, como siempre. Y sí, estamos en www.contralinia.com.mx, en donde van a encontrar los detalles de las investigaciones que aquí también presentamos. Ahí podrán navegar en los propios documentos, en los esquemas, en las infografías. Y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Contralinia en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y como Contralinia Audio en Apple Podcast, Spotify y iVox. Y también pues les invitamos a que nos escuchen y nos vean todos los días en el noticiero Contralinia Periodismo de Investigación que se transmite por YouTube y Facebook de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. También estamos en una mesa de análisis contra debate los lunes, miércoles y viernes en punto de la una de la tarde y hasta las dos. Y por supuesto que estén con nosotros en este espacio que pues nos han generado nuestros compañeros, nuestros colegas de Sin Censura, Contralinia Sin Censura, por los canales de Sin Censura, de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Pues estamos al pendiente de lo que vas a presentar en la investigación de este fin de semana, mi querido Sosimo. Muchas gracias y que pases excelente noche. Pues buenas noches para ti, Vicente, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Te iba a decir que disfrutes el fin de semana, pero es cuando más sufren porque están contra el cierre, contra el reloj. Gracias, mi querido Sosimo. Estamos en este espacio libre como el viento y le pedimos su respaldo. Ya no solamente nos vea en vivo y en directo, compártanos con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Recuerde que estamos por todas las plataformas en Facebook Sin Censura TV, en Twitter, en donde anda la perra brava, arroba guion bajo Vicente Serrano, en Instagram y en threads, búsquenos como sin guion bajo censura guion bajo Vicente guion bajo Serrano y obviamente estamos transmitiendo a través de nuestros tres canales en YouTube. Suscríbase sin sacar un centavo de su bolsillo a Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Recuerde activar la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Continuamos porque todos somos Sin Censura TV.